¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes señores a un nuevo video de Minecraft en el que en esta ocasión estamos en un bosque muy bonito, preparados para soñar feo. Ya saben señores, como ustedes vieron la miniatura y el título del video, pues ya pueden pensar de que este video son prácticamente pesadillas en el Minecraft, son sueños feos en el Minecraft. Yo nunca creí que esto fuese una realidad en nuestro juego, porque pues no sé, nunca se me ocurrió que pudieras tener sueños en Minecraft, pero no sé, se me hace bastante épico y bastante ingenioso pues esto, ¿no? Esta creación de un creador de comandos llamado ItzSender, que mis respetos para él ya saben que su canal va a estar en la descripción para que revisen sus demás trabajos. Y evidentemente señores, me gusta bastante todo esto porque no necesitas ningún mod, ustedes saben que con los comandos nada más activando una cosita de redstone, ya pueden estar jugando como si fuese algo de mods, no tienen que instalar nada, no tienen que batallar y es lo que más me encanta, ¿no? De hecho lo pueden hacer con sus amigos en multijugador y sin problemas, es lo que está épico. Tomen en cuenta que este comando es de la versión 1.9, entonces no lo vayan a jugar en 1.8 o 1.7 porque puede haber probabilidad que no les funcione, entonces hay que asegurar que todo funcione jugando en 1.9, es un comando súper reciente y pues vamos a ver qué tal soñamos el día de hoy. No se les olvide apoyar con un me gusta antes de iniciar con el review, vamos a ver si podemos llegar a los 5.000 me gusta, sería épico para poder traerles más cosas hermosas en un futuro. Claramente lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestro bloque de comandos para poner en función esto, ¿verdad? Vaquita, ¿verdad que sí? Eso es un sí para mí. Entonces tenemos que escribir en el chat el siguiente comando. Diagonal give espacio arroba p espacio minecraft dos puntos command guión bajo block. De esta manera el minecraft nos va a otorgar nuestro comando block, comando block, ay no sé hablar. Bueno, vamos a poner el bloque de comandos en alguna zona que no obstruye a nada. Aquí lo ponemos, ahora vamos a la descripción, seleccionamos todo el comando que les dejo ahí abajo, le dan copiar, se ven aquí, control más V para pegar, listo, y ya tenemos todo este comandote tan enorme, Dios mío, lo vamos a tener que activar con cualquier cosa de redstone, en este caso yo con un bloque. Lo ponemos, y de esta manera sale una máquina gigante, la cual nos menciona que el creador, pues es Itzender, ya como se los dije, ahí nos dice que es de 32,492 caracteres este comando, son un montonal. Más de 10 horas de trabajo, su primer comando, 1.9, y si le dan click aquí pueden checar su canal de YouTube. Si destrozan con este cartel que dice destroy, van a destrozar toda la máquina esta, y evidentemente van a eliminar los sueños del Minecraft, cosa que no quieren hacer, porque pues ahorita estamos para soñar, bonito. Claramente, para activar este comando tenemos que dormir, para soñar, entonces ponemos una cama, y bueno, hay que prepararnos porque vamos a ver cuál de las 6 pesadillas nos toca. Se van a dormir automáticamente, se van a teletransportar. Se van a teletransportar a su pesadilla, no van a ver nada, va a ver obsidiana, y... Dios mío, ¿qué es esto? ¡Son diamantes! You can't pick them up, no puedes tomarlos, y una carita malvada, no puedo... No, es que señores, esta es la peor pesadilla del mundo, nunca creía haber soñado tan feo en Minecraft. Ver tantos diamantes, ver tanta abundancia, junta, miren todo eso, y no puedo tomar ninguno de ellos. Esto sí es una tortura, esto es la peor pesadilla, ojalá nunca vuelva a soñar con esto, porque yo no puedo aguantar este tipo de cosas, señores. Muchos diamantes sin poder tomarlos, la peor pesadilla del mundo, señores, por favor. ¡Alguien, sáqueme de aquí! ¡Alguien, despiérteme! ¡Ya no quiero soñar! Bueno, próximamente las pesadillas duran como medio minuto, ¿eh? Que ojo que hay unas que duran bastante, entonces... Hay unas que sí te estresan porque no te puedes salir de aquí. Y aunque te quieras salir, no puedes, es decir... Haces lo que quieras y no puedes, aunque te pongas en creativo, no puedes. Entonces, Dios mío, es algo bastante extraño. ¡Pesadilla, ya terminate! ¡Ay, por fin se terminó la pesadilla! Ahí nos va a salir un letrero que dice... The Nightmare Has Ended, o sea, la pesadilla ha terminado. Y nos van a dar un ítem que se llama Esencia de Sueños, Dream Essence. Y nos dice que usemos esta esencia para craftear diversos ítems. Ok, eso lo tenemos muy claro. Pero bueno, vamos a necesitar varias de estas para craftear todos los ítems que se pueden. Entonces, vamos a seguir durmiendo hasta conseguir varias de estas esencias. Voy por ti. Dios mío, me tocó el mismo. ¡Me tocó el mismo! ¿Por qué me torturas de esta forma, Minecraft? Ok, ahora sí espero que me toque una diferente, ¿eh? A dormir, sea dicho. ¡Sí, otra, otra diferente! ¡Woo! Estoy muy feliz porque tengo pesadillas diferentes, amiguitos. Bueno, el punto es que aquí estamos. Ok. ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! Mucha TNT. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque mucha TNT en un sueño no es bonita. Y está a punto de explotar. O sea, hace que no podemos hacer nada. Y creo que... ¡Wow! ¡Desapareció! Hay muchas estrellas, mucha obsidiana. No veo nada. Bueno, esta pesadilla no puede ser tan mala. No creo que sea tan mala. Sí, pues no hay nada. Nada más hay oscuridad. Eso quiere decir que es una pesadilla buena. Es de las buenas. Es de las que como que te dan un poco de... ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Ah, bueno, yo creo que es como un tipo screamer, ¿no? La pesadilla que explotas así de la nada. Y es como con un susto de muerte, ¿no? Como que te vas a morir. Pero realmente no puedes ser lastimado en tus pesadillas. No te preocupes. No te vas a morir. Si tienes diamantes no los vas a perder. Entonces no hay problema. Aquí tenemos otra esencia de sueños. Vamos a continuar soñando. Vamos a ver si hay suerte. Ahora ahí tenemos un esqueleto a lo lejos. Espero que no nos moleste al dormir. Perfecto. Al parecer no nos molestó. Vamos a ver con qué soñamos ahora. ¡Un Wither gigante! Bueno, creo que esta es la peor pesadilla que he tenido. Porque ya no había tocado antes la del Wither, señores. Y bueno, es que estás encerrado. No puedes correr del Wither y el Wither te dispara. Te asusta un poquito. Y bueno, lo tienes frente a frente. No puede ser nada. Imagínate. Y saben que lo peor de esta pesadilla es que dura un montón. O sea, ya me ha tocado otra vez. Estaba intentando grabarla. Y no sé, me duró demasiado que me cree otro mundo. Así se las pongo, señores. Espero que no nos pase esto esta vez. Voy a ser paciente. Porque esta pesadilla es de las pesadillas largas. ¡Ay! Creí que nunca iba a terminar, ¿eh? De hecho, al final de la pesadilla el Wither se muere. Es que dije, va a durar tanto que dejo de grabar. Pero no, el Wither se murió. Y bueno, aparecía aquí en mi mundo. Con otra esencia de los sueños. Y está bastante bonito, ¿eh? Ese esqueleto no entiendo que es ahí parado. O sea, me está espiando, ¿eh? Al parecer quiere salir en el review. Y pues sí, sí está saliendo. Está saliendo con la suya. ¡Mmm! Señores, se ha repetido otra vez el sueño. Los diamantes. ¡Oh, Dios mío! Están cayendo todavía los diamantes. ¿Sí vieron? Se estaban cayendo. ¡Lol, eh! Ahí. A ver si están ahí. No, no es cierto. No están ahí. Pero bueno. El punto es que me ha tocado el sueño repetido. Y he juntado cinco esencias de sueño. Y bueno, antes de continuar con los otros tres sueños que faltan. Vamos a ver los crafteos como esencias de sueño. Para que ya tengan, pues, por completo eso, ¿no? Entonces necesitamos diamantes, señores. Para poder combinar esto. Si nosotros combinamos una esencia de sueño con un diamante. Nos va a dar la opción. Bueno, en teoría. Ahí está. Nos va a dar lo que sería. Un Dream Infused Diamond. O sea, ese, pues, sueño infuso. Ay, no sé, señores. No me pregunté. Dejen de molestarme. Entonces, bueno. Con esto, si nosotros le agregamos lo que sería una Blaze Rod. De estas de los Blazes. Las varitas de Blaze. Sí, lo tiene. Recuerden que para craftear en los comandos solo tienen que tirar al suelo los ítems. Entonces, ahí los tiramos al suelo. Nos va a salir una vara. Que se llama Devil Wand. Pues, la vara del diablo. Por así decirlo. Ay, está muy tenebroso esto. ¿Y qué hace esta vara? Ahora, lo que hace esta vara es que si nosotros nos la ponemos aquí en el lugar secundario. Que es la mano izquierda. Como les digo, estamos en la versión 1.9. Por eso podemos poner cosas en nuestra mano izquierda. Lo que va a hacer es quemar a todos los mobs que estén cerca de nosotros. Vamos a probar con este esqueleto. Es que no sé, estos esqueletos están bien raros. Vamos a buscar... Ese esqueleto como... No sé si se buggeó. Vamos a buscar... Es que hay esqueletos por todos los lados, ¿eh? Bueno, para la prueba súper definitiva. Tengo a las vacas. Como pueden ver, voy caminando y se van quemando. O sea, esto nos hace unos súper poderosísimos, ¿no? Y obviamente pueden tener en la otra mano una espada o algo por el estilo. Entonces van a tener espada más fuego igual a de fase. Ahora vamos a utilizar lo que sería otra vez la esencia de sueños y otro diamante para que tengamos otro... Mira, se está quemando todo allá. Hay que tener cuidado. Tenemos la... Bueno, este diamante. Es que no sé cómo traducirlo al español. Dream Infused Diamond. Diamante infuso en los sueños. No, no tengo idea. Pero bueno, si lo combinamos con un palo, nos va a dar otro ítem, ¿ok? Que se llama... Se llama la vara de los ángeles, por así decirlo. Entonces ahorita nos vamos a ir a modo supervivencia para probarla. La ponemos en nuestra mano izquierda. Y bueno, lo que hace esto nos da un salto tremendo. Miren esto. Y nos da como partículas de humo. Que, bueno, hacen ver como si fuésemos un ángel. Entonces, pues prácticamente dice que si utilizas las alas de Elytra. Que como ustedes sabrán es un nuevo ítem en el 1.9. Que son unas alas super hermosas y super épicas. Si las utilizan, pues pueden ir planeando... En teoría, ¿cómo se usaban estas alas? Que soy un... Soy un probazo, ¿eh? Para esto. En teoría las puedes usar mucho, ¿no? Porque cuando caes, subes. ¿Cómo se abren estas cosas? Bueno, en teoría puedes volar con ellas. Y finalmente tenemos la opción de irnos a otra dimensión. Sí, con comandos en otra dimensión, ¿eh? Esto ni yo me la vi venir. Pero bueno. Necesitamos uno de estos diamantitos épicos. Que ya se los enseñé a craftear. Y un bloque de hierro. Ok, nos esperamos tantito. En teoría, bueno, ahí está. Nos van a dar dos huevos. Dos huevos de estos. Y uno va a decir Dream Dimension Door. Que es la puerta para irnos a la dimensión de los sueños. Y la otra para destruir la dimensión de los sueños. Entonces nosotros vamos a poner este huevito en algún lado. Y van a salir unas partículas como de portal. Vamos a entrar. Y evidentemente nos tiene que mandar. Nos tiene que mandar a la dimensión esta. Que es la dimensión más horrible que he conocido en todo el Minecraft. Es una dimensión asquerosa. Se los tengo que decir. O sea, no les voy a echar mentiras. No les voy a decir. Ay, amigos. Es la dimensión más bonita que ustedes han visto. ¿Por qué no? O sea, nada más estás encerrado en un cuadro de Bedrock. De piedra madre. Aunque, bueno, vamos a ver. Dios mío, creo que estás enterrado. No sé. El punto es que estás súper encerrado. No puedes hacer nada. Más que regresarte por el portal otra vez. O sea, se me hace que es algo como para esconderte, ¿no? O así. Porque pues es un portal que no se ve mucho. Si lo queremos destruir. Utilizamos el segundo huevo. Que es el Dimension Destroy. Lo ponemos en el suelo. Y se va a destruir. En teoría. ¿Me entiendes? Se tendría que destruir. Ahí está. Ya no está. Perfecto. Oh, Dios mío. No, eh. Actualmente esta es otra de las pesadillas. Que justo la vas a picar dormir. Y te vas a elevar a los cielos. Entonces esto te puede llegar a asustar bastante. Porque tú puedes pensar que te vas a morir. Imagínate que tengas todo el armamento posible del Minecraft. Tengas toda la obsidiana para ir a donde tú quieras. Todos los minerales que has juntado a lo largo de toda tu vida. Y de repente te duermes y te vas volando. Con esto puedes trolear a gente, eh. Se los voy avisando. Activan este comando y el agente se va a asustar. Entonces les digo que esto para los servidores está epiquísimo. Y esa es otra pesadilla. Nada más te eleva de una manera en la cual te asusta. En teoría. Aunque hay veces que volar no es tan malo. Pero bueno, esa es otra pesadilla. Wow, 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 wow. Esta es la quinta pesadilla en la cual. Como... Bueno, a lo mejor ya lo pensaron. Las arañas nos atacan. Mucha gente, demasiada gente le tiene miedo a los insectos. Y más a las arañas. Por tanto, que pues obviamente hay una pesadilla de arañas que te persiguen. Que te hacen daño. Pero a la vez no te hacen daño. Como pueden ver, mis corazones nunca bajan. Sin embargo, me golpean. Y pues sí es bastante frustrante que te persiguen tantas arañas. Y que no les puedas hacer nada. No las puedas matar. Ay, qué miedo. Ayúdenme. Y ya descubrí algo, eh. Cuando salen esas partículas moradas. Quiere decir que el sueño está por terminar. Ok, ya se terminó, como les digo. Empiezan a salir como partículas del portal del Nether. Y eso quiere decir que el sueño va a terminar. ¡Nos queda una pesadilla! ¡Estamos en la última pesadilla! ¡Muajaja! ¿Estás preparado para tu muerte? No. No, pedazo de estante para armaduras. Estás atrapado aquí en mi dominio de las pesadillas. ¡Sin escape! Ok, este Herobrine anda muy rudo el día de hoy. Anda con muchas ganas de asustar. Pero bueno, a mí me da risa. Porque pues es un soporte para armaduras con cara de Herobrine. No sé, es que... Sí, se supone que... Bueno, aquí dice... Ahora, es finalmente... ¿Qué dice? ¿It is fine or clean? Es... O sea, finalmente es tiempo de tu demisa. No sé qué sea demisa. Ignore esa palabra, señores. Y lo voy a poner un XD. ¡No! ¿Cómo estás escapando? ¡Espérate! ¡Espérate! No, no. Adiós. ¡Ja! Ya me escapé. Perfecto. Bueno, esa fue la pesadilla del famoso Herobrine. Que al parecer da más risa que mío. Para mí me da más risa. Pero bueno. Prácticamente este es el comando que les traigo el día de hoy. Espero que les haya súper encantado, señores. Ya saben que con un me gusta pueden apoyar muchísimo al canal. Y puedo seguir trayendo cosas así, ¿no? Como las que traigo de vez en cuando. Y que les gustan, señores. Entonces, bueno. También aquellos que estén buscando juegos baratos para su Steam. Que sean originales. Y que tengan descuentos épicos de vez en cuando. Ahí abajo en la descripción les dejo una página llamada G2A. Que Dios mío. En los fines de semana hay ventas que se ponen súper épicas. Pueden llegar hasta 50% de descuentos. En sus juegos favoritos. Entonces, no se les olvide pasarse por G2A. Yo me les despido. Nos vemos hasta el siguiente video. Se me cuidan, señores. Adiós. Peace out. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.